La artista San Andresana Luisa Alejandra Osorio Mendoza, de 28 años de edad, quien desde niña tuvo contacto con la música, hoy lleva una carrera impecable mostrando su talento. Luisa ha trabajado con artistas como Gerao, Mike Bahía y la agrupación de Champeta Basurto All Star. Su primer sencillo fue Hola Soledad y en días recientes lanzó su segundo video musical titulado Sutura, dirigido por Samir Simancas y producido por Hookah Music. En contacto con Tele Islas News, Luisa compartió. Hola, ¿qué tal mi gente del canal Tele Islas, Our Identity? Les habla Luisa Osorio y para mí es un placer enorme enviarles este mensaje con mucho cariño y también compartir mi segundo sencillo musical que se llama Sutura. Miren, Sutura es el resultado del trabajo en equipo, talento 100% sanandresano, o sea, local, con proyección internacional, Hookah Music Studios. Estamos apostándole a lo nuestro, como equipo, queremos crecer y salir adelante como artistas y profesionales, brindándole calidad, variedad, buen sonido, buena música. Y nada, el mensaje que quiero enviarles es que creamos en lo nuestro, que aquí tenemos todo para mostrárselo al mundo. El sector privado que creyó en nosotros, gracias. A mi director Samir Simancas, gracias. Y a mi gente del archipiélago, espero que disfruten esta canción. También el video el cual hicimos con mucho amor y cariño para ustedes. Los quiero muchísimo, les agradezco siempre por todo. Y al canal también les mando un abrazo enorme porque siempre están pendientes de su gente. De verdad, los quiero muchísimo. Les mando un beso enorme. Y nada, espero que disfruten esta canción con todas las de la ley. Les mando un besito. Chao, chao. Chao, chao.